Reza inocente y cuidado con el diablo inmundo. Te ruego que me digas, tío, si un loco es un caballero o un plebeyo. Es un rey, un rey, no. Es un plebeyo que tiene un hijo caballero. Porque loco está el plebeyo que ve a su hijo caballero antes de serlo él. ¡El diablo inmundo me pica la espalda! Loco está el que confía en la docilidad de un lobo, en la grupa de un caballo, en el amor de un muchachito o en la promesa de una puta. Así se hará. Voy a procesarla de inmediato.